Tanto tiempo Caminé por la vida sin ti Sumergido en la más indecible maldad Pero un día tú viniste a mi senda sin luz Y me diste tu mano de amor, mi bendito Jesús Tanto tiempo indigente y perdido me vi Con el alma consumida en la inseguridad Y muriendo sin remedio en mi senda sin luz Y me diste tu mano de amor, mi bendito Señor Te alabaré, te adoraré mientras viva Señor Te alabaré, te adoraré noche y día mi Dios Mi vida solo a ti te pertenece Te alabaré, te adoraré mientras viva Señor Te alabaré, te adoraré noche y día mi Dios Recibe la alabanza que mi alma te da Con suma gratitud Te alabaré, te adoraré mientras viva Señor Te alabaré, te adoraré, te adoraré Te alabaré, te adoraré noche y día mi Dios Recibe la alabanza que mi alma te da Con suma gratitud Te alabaré, te adoraré, te adoraré Te alabaré, te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré